¿Sabe la rúcula y napolitana, no? Sí. Bueno, dos pintas. Seguimos. ¿Viene el intro la gaseosa o esto? ¿Vale? ¿Vale? ¿No, oye, 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 que jodan y ciento? A, o sea, tame hora. Pasó el tope. Seguimos. Pensé en esa lucha, te iba a tener la mentira, pero se ha complicado a tu chico. Una vez que la vena muerta, se la va a tener la mentira. Amén. 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 Yo he envío una Hasta Admotomía y si no me habido esta forma analística yo estoy... No dijeron una Hasta Admotomía y si no me habido esta forma analística... Si un marido de nuestra vida Te conocerás otra vez Y que otra cosa puedo hacer Si no, si no, no iré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Si no, no iré Y que otra cosa puedo hacer 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 Y que otra cosa puedo hacer